Música Y que un día se me fue llorar Llorando sin fe Y que un día se me fue llorar ¿Cómo no está? Andar y fuerte Y un día no se me quedará ¿Cómo no está? Andar y fuerte Y un día no se me quedará J.A.D.I.U. Prepárate Uno levantando la mano a ver Moviendo la colita de lado a lado esta noche ¿Cómo? Bailando la bala ¿Cómo? Bailando la bala ¿Cómo? Bailando la bala Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Hey, hey! Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Hey, hey! Villa Luis Nieto Versus Villa el tatero Mr. Rebens Luisito Nieto Yo de la mano a irrisco V holy Putz a la mano Mentir Yo de la mano Yo de la mano que yo de la mano VAMOS VEND sitten VAMOS VELLE MAMOS VEND' VAMOS VEMOS VEMOS VAMOS VAMOS VEND accidentally Yo la tren Yo la nose eté ¿De quién triunfante yo? ¿Cuándo está para la vida? ¿De quién triunfante yo? ¿Cuándo está para la vida? ¿De quién triunfante yo? ¡Gracias! ¡Gradrio, prepárate! ¡Gracias!